Música Buenos días a todos Hoy vamos a continuar todo este periodo Hoy vamos a estar en este tema de lo que es la planeación de la vida El proyecto de vida, la ejecución de la vida, el desarrollo de la vida Que la vida no es una foto, la vida no está detenida No se detiene en esta semana, no se detiene en este día No se detiene en ninguno de los aspectos Y cualquiera de las cosas que hagamos en la vida Cualquiera, cualquiera, la que usted quiera coger Siempre tendrá una consecuencia Ahora vamos a mirar algunos aspectos de ese proyecto de vida Les voy a mostrar unos ejemplos de proyectos de vida Y ustedes se van a identificar ahí ¿Qué es proyecto de vida? Es una herramienta que vamos teniendo Vamos elaborando paulatinamente Desde niñitos Es una herramienta que En primer lugar nos la tiene que ofrecer Nuestra casa, nuestra familia Ahí empieza todo Si en nuestra casa, si en nuestra familia No nos ayudan a fortalecernos algunos aspectos de la personalidad Como por ejemplo, obedecer Primer elemento que nos tienen que ayudar a fortalecer en la casa Es la obediencia Porque si yo no adquiero la obediencia Voy por ahí, por la calle Voy por el campo Voy por todas partes Como un burrito loco Camino pa' allá, camino pa' acá Corro, pataleo, brinco, me rasco Hago lo que sea Porque yo creo que soy dueño de mi vida ¡Suscríbete al canal!